Bienvenido a BPHMX, hoy hablaremos sobre los factores con evidencia de un mayor riesgo de cáncer cervical. Número 1. Infección por virus del papiloma humano. La infección por virus del papiloma humano de alto riesgo se considera como el causal necesario para el desarrollo de casi cualquier caso de cáncer cervical. Número 2. Inmunosupresión. Gran parte de las infecciones por virus del papiloma humano se resuelven de forma espontánea a través del sistema inmunitario. En consecuencia, la inmunosupresión conduce a la persistencia de la infección viral, aunado a un mayor riesgo de neoplasia cervical. Como ejemplo de ello, mujeres con inmunosupresión, resultado de una infección por virus de inmunodeficiencia humana o VIH, presentan una tasa de cáncer cervical cuatro veces mayor en comparación a mujeres no infectadas por VIH. 3. Actividad sexual a temprana edad y con un mayor número de parejas. A lo largo de más de 15 estudios, se demostró que existe un riesgo de 2 a 3 veces mayor en desarrollar adenocarcinoma de cuello uterino en mujeres que iniciaron su vida sexual con 17 años o menos y que han tenido más de 6 parejas sexuales, esto en comparación con aquellas que iniciaron su vida sexual a los 21 años y que solo han tenido una pareja. 4. Elevado número de embarazos. Un metaanálisis de 25 estudios epidemiológicos mostró que un número de embarazos superior a 7 se asoció con un riesgo 3 veces mayor de padecer cáncer de células escamosas en comparación con mujeres que no han tenido ningún embarazo. 5. Uso prolongado de anticonceptivos orales. El uso prolongado de anticonceptivos orales se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer cervical en mujeres infectadas por virus del papiloma humano, siendo 3 veces más la incidencia de cáncer invasivo en mujeres que usaron un método anticonceptivo oral por 5 a 9 años y en aquellas que lo usaron por más de 10 años, se tiene un aproximado de 4 veces más riesgo en comparación con mujeres que utilizan otros métodos anticonceptivos. 6. El consumo de cigarrillos de forma activa o pasiva es asociado a un mayor riesgo de cáncer cervical en mujeres infectadas por virus del papiloma humano. Esto se traduce en que las fumadoras actuales y las ex fumadoras tienen aproximadamente de 2 a 3 veces una mayor incidencia de cáncer invasivo en comparación con las no fumadoras. 7. Finalmente tenemos al dietil estilbestrol, que es un estrógeno sintético utilizado en la década de los 70s para disminuir el riesgo de aborto en mujeres embarazadas. Tras estudios, se vinculó al desarrollo de adenocarcinoma de células claras del cuello uterino en aproximadamente 1 de cada 1.000 casos de mujeres expuestas. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, te agradecemos tu suscripción al canal, además te recordamos que las transmisiones se restablecerán a 3 veces por semana y en emisiones posteriores serán publicaciones en vivo con especialistas en la materia. Si eres un especialista en la salud y quieres ser parte de ellas, ponte en contacto con nosotros. ¡Gracias!